O sea, no lo puedo creer. Bueno, ¿cuál es tu testimonio, Ricardo? Doctora, pues yo estoy indignado con lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque llevo tres meses viviendo en el departamento. De arrimado, claro. Que tiene de arrimado. Llevo tres meses viviendo en el departamento, trabajando. Es de los dos, porque estamos tratando. Doy para la renta y veo que la esposa de mi primo se la pasa consumiendo medicamentos. En exceso. En exceso, está volviendo adicta. No se asea, no limpia la casa. Está muy abandonada. De hecho, y yo ando limpiando, y a veces es muy agradable conmigo, y a veces me agrede. La cenicienta del hogar. Bueno, y esta obsesión por embarazarse y no poder embarazarse. Desde que llegué está con esa obsesión. O sea, mi primo llega cansado del trabajo. Me aviento turno de 48 horas. Llevo cansado y me dice, ay, quiero un hijo, quiero un hijo. Él no terminó su carrera por apoyarla a ella. Mire, doctora, desde que llegó el primo, se la pasa con el primo y, ay, sí, vamos. Prefiero ir con él a contigo. Contigo es pura agresión. Contigo es pura agresión. Contigo es pura agresión. Contigo es pura agresión. Bueno, entonces tú me decías que tú descubriste un complot. Sí, yo descubrí un complot entre estos dos. Sí. Está loca, doctora. No le haga caso. Claro que no. No es mentira. Ellos dijeron que me iban a drogar. Yo me hice la dormida. Es mentira. Es más, producción tiene un video. Ah, pero tiene evidencia. Ahora, vamos a ver la evidencia, señor director. Hola. ¿Qué es el caso? Oiga, las pastillas ya están muertas. ¿Ves? Doctora, yo soy una víctima. Ay, mi... ¿Tú eres víctima? Sí, doctora, porque él me dijo que... Que ya estaba dispuesta. Pues yo sé que tú eres una víctima, porque siendo gay, yo no tengo que acostar con... Ay, eres un descarada, estúpido. O sea, ¿cómo se atreveren a hacerme esto? ¿Qué... ¿Qué pasa? Doctora, yo estaba haciendo la dormida. Doctora, yo estaba haciendo la dormida. Yo estaba haciendo la dormida. Yo estaba haciendo la dormida. Dejé la computadora prendida para poderlos agarrar así. Son unos... ¿Qué estás de acuerdo? Si me amas... Bueno, te amo. Ay, por favor. ¿Cuál es la opción más fácil? O sea, yo... ¿Te vi? O sea, no. Yo no... Por favor, divorciéme. Yo no los quiero volver a ver en mi vida. ¿Qué tiene de malo? O sea, si me amas, ¿por qué mandas al primo que... O sea, es gay. ¿No te ibas a dar cuenta? Yo dije, pues, dale, primo. No me necesitabas drogarte para hacer eso. ¿Drogarme, por favor? Tú querías. Querías. ¿Por qué usaste a tu primo para...? Pues, fue la opción más sencilla que yo vi por el amor que yo tengo hacia ella. Ay, según él. Entonces yo pensé que... ¿Quiere que se embarace? Ajá, doctora, yo lo hice por ayudarlo. Claro. Ay, pobrecito, tú cállate, p***. O sea, no p***. Yo lo hice por ayudarlo. Bueno, pues, tú estabas con gente. No quieres adoptar, no quieres nada, pues... Probando, ya no sabes lo que le siente. Un poquito y ni se va a dar cuenta, pero... Vamos a pasar al doctor Misael González para hablar un poco de esta medicina, porque esto sí me preocupa en este caso, ese aspecto del caso me preocupa muchísimo. Porque esa droga es una droga muy seria. Y no quiero que nadie quede con la impresión que si te deprimes, esta es la droga de tomar. ¿Verdad, doctor? Definitivamente. Esta pastilla no es para la depresión. Absolutamente. A ver, ¿qué cosa es el roinol? El nombre genérico es Flunitracepam. Flunitracepam. Es decir, es una familia de las benzodiazepinas. Es 10 veces más potente que el diazepam o valium. Y en realidad, el propósito inicial tenía cuatro indicaciones. Para producir hipnosis, inducción del sueño. Para relajar músculo. Para pacientes con problemas en la espalda, dolores agudos, con contractura. Y también se usaba o se indicó para pacientes con convulsiones, en epilepsia. Se podía dar y se podía calmar el foco epiléptico. Entonces, cuando se empezaron a ver todos los efectos secundarios, sobre todo de la agnesia anterógrada, que es ese proceso de no recordar a partir de que se toma la medicina, a diferencia de las agnesias anterógradas, donde las personas no pueden recordar eventos del pasado. Entonces, estos eventos y el hecho de que se empezaran a usar para violación... Para cometer crímenes. Porque esta píldora tiene una característica particular y es que es incolora, insabora... Era. Inolora. Era. Bueno, la compañía que la creó, realmente cuando vio que la estaban usando para rape, empezaron a usarla bajo color. Pero así todo... Recuerde que hay tragos, por ejemplo, que se hacen blue martinis, etc. Es verdad, que son de colores. Y básicamente es difícil. Cuando la persona viene a diferenciar o a ver el cambio de azul a verde, ya se tomó el trago. Entonces, básicamente... Eso es muy cierto. O sea, que sigue siendo un peligro. Sigue siendo un peligro y por eso fue que en Estados Unidos no se usa y la gente la importa. Exactamente. Ok. Bueno, pero yo la sigo amando. Es una mujer de mi vida. Por favor, tómame la vas a mano. Tómame la vas a mano, o sea... Ni pasó nada. ¿En qué cabeza cabe? Por favor. Yo soy una víctima respecto a eso. Aparte es gay. ¿Qué tiene de malo? Es de mi familia. O sea, yo no quiero embarazarme de un gay. O sea, qué asco. Claro, porque el niño puede salir gay. No olvídate. Es mentira eso, doctora. Es mentira. Déjame explicarte algo. Mira, yo creo que tú... A mí me parece que tú... O sea, me dice... Pero es que yo la amo. Mira, el amor es algo que se pasa cuando a uno no le conviene. A mí ya se me pasó. A ella ya se le pasó. No te has dado cuenta. Para ella es fundamental tener una criatura y tú no puedes darse. Pero mi primo... Claro, porque no... Pero ella no quiere de tu primo. Ella te lo explicó 20 veces. Ya sabes cómo es. Mira, yo voy a conceder el divorcio porque pienso que este matrimonio está irremediablemente roto. Te tienes que ir tú porque creo que el departamento es de él. Así que trata de desalojar lo antes posible el departamento. No creo que aquí haya ningún tema de división de bienes ni nada. Eso son cuatro años de matrimonio. Cada uno por su camino y que sea feliz. Encuentres al hombre que te embarace como tú quieres que te embarace. He dicho... ¡Caso cerrado! ¡Sea cortés! ¡Ande con cuidado! ¡Eduquese lo más que pueda! ¡Respete para que lo respeten! ¡Y que Dios nos ampare! ¡Hasta la próxima!